Va entrando al carril que le corresponde 1200 metros, se dio la salida caramba, salió desestribado en la última colocación, inmediatamente en la parte interior Virreco asume la delantera, en la parte de afuera se está desplazando con ello también el Ejemprachi of Ring, en el centro cubre terreno el número 2 Springham, a la delantera se va ligeramente el número 1, en la segunda colocación está avanzando en la parte de adentro Spear, Spear número 2 dominando la situación con un cuerpo claro, Virreco está segundo H2 Ring, va quedando tercero, en la cuarta colocación se está acercando en la parte de afuera el Ejemprachi número 7 H2 Ring, Spring tiene el comando, mantiene el comando con una cabeza, en la segunda colocación está atacando en la parte de afuera Dr. Jimmy, Spring tiene el comando Dr. Jimmy por fuera, lo está presionando, en la tercera colocación está avanzando H2 Ring, ya está en la recta, el comando lo tiene Spring en la segunda colocación, vuelve a la carga, en la parte de afuera el Ejemprachi Dr. Jimmy, Dr. Jimmy Sprint por dentro, Dr. Jimmy una cabeza, Spring está segundo, Dr. Jimmy se gana Spring, en el tercer lugar H2 Ring, la tercera colocación va llegando Virreco en el último lugar, el número 4 Runescape.